Las mujeres y los hombres que han trabajado bajo la dirección de un gran maestro para hacer esta maravilla. Yo estuve aquí hace unos 20 años, yo no podría imaginar que incluso con todas las dificultades que Cuba siempre tuve, del budista económico, ser posible hacer esta labor es algo de extraordinario y es no solamente muy bueno para los cubanos, es para todo el mundo. Esta es una donación del pueblo cubano a todo el mundo y como Secretario General de las Naciones Unidas yo quiero aquí render homenaje y quiero aquí agradecer esta labor absolutamente magnífica. Muchas gracias.